Un evento como esta feria del BDB supone estrechar lazos con los asociados. Es una manera de poder ver a la gente que conocemos ya, establecer esos lazos y aparte conocer a algunos de los asociados que no hemos tenido el gusto a lo mejor de trabajar con ellos. Es una manera de tenerlos aquí en un entorno amable en el que los sacas un poco del almacén con todas sus historias y puedes establecer unos contactos mucho más distendidos. Venimos a una feria como esta y las expectativas que tenemos son poder vernos con todos los asociados y poder presentar las novedades como es la gama que tenemos aquí, la gama premium de HSelection con cuatro diferentes formatos y poder, si hace alguna venta, también estamos aquí para recibirla. El balance de la mañana está siendo bastante bueno. Estamos acabando ahora la mañana y la verdad es que ha sido muy bueno. Hemos contactado con mucha gente, gente que incluso no nos conocía y esperamos que la tarde termine tan bien como se ha terminado la mañana.